Y hay un episodio que es de Sidor, que es el hecho de la infidelidad de Claudia con Jorge González, que me imagino a ti te golpeó muy fuerte por el hecho de ser tu mujer, por el hecho de ser en ese instante tu mejor amigo. Claro, o sea, obviamente yo no lo esperaba. Y esto, ah, bueno, me gustaría explicar de que no tiene ninguna... No es fácil hablar sobre el tema. Y que lo hago porque hay una razón superior. Y no, como suelen decir los tuideros, quiere vender libros y quiere ganar plata. No, hay una razón superior que me lleva a hablar del tema. Quiero vivir tranquilo. Entonces, como esa ocasión fue la primera de varias veces que se ha metido en mi vida, porque, claro, después que me dice la Claudia que tiene aquí, pasó a la acción. A tratar de lo que yo pensé en ese momento, yo pensé que se había enamorado de ella. Pero no. El tiempo demuestra que solamente quería estar ahí. Quería, de alguna forma, castigarme. ¿Qué te hizo pensar que Jorge y Claudia podían estar enamorados? Supongo que eso se trata en las relaciones. ¿Pero nunca pensaste que podía ser algo banal, que podía ser...? No, 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 no. Pensé que la cosa que él la amaba es lo que pensaría cualquier persona, digamos. Pero no. El tiempo demostró que ese episodio que gatilla, digamos, este álbum conceptual, con razones, en realidad estaba motivado por otras razones. De hecho, cuando ya él no tiene ninguna opción y Claudia le toma miedo, porque era eso, miedo, porque se empezó a comportar de una forma amenazante, loca, estaba consumiendo muchas drogas, LSB, éxtasis. Claudia, cuando una vez que vuelve a ti, ella te dice ciertos tratos que tenía Jorge con ella. Me gustaría que me explicaras, por favor, lo que pasó en el espejo. Cuando, mira, fue un año 89, cuando yo descubro todo esto. Obviamente no es una historia, no es un momento que uno pueda manejar con tranquilidad o saber qué hacer. Yo tenía conciertos con los prisioneros un mes después. Teníamos que irnos a tocar. Teníamos que estar pensando en ensayar. Teníamos conciertos en México, Colombia y Venezuela. Por un lado era el amigo, estaba mi esposa, estábamos casados, teníamos un hijo y además teníamos conciertos importantes. Y eran importantes porque eran conciertos que nos generarían un dinero, dinero que nos había sido negado el año 88, al comienzo del 88, cuando por distintas vías el gobierno de Pinochet nos hace saber que no somos gratos en Chile. No pudimos tocar en todo el año 88, más que tocamos siete veces, creo, de nuestra gira que contemplaba 40 conciertos. O sea, no pudimos hacer la gira. Entonces cuando llegó el año 89, febrero del 89, estábamos patos. Entonces necesitábamos esos conciertos. No fue una situación fácil cuando después yo me enfermo, estuve dos meses hospitalizado. Hepatitis. Perdón, hospitalizado no, en cama, hepatitis. Y bueno, la sensación que me quedó cuando yo le planteaba a Jorge, Jorge, dime, ¿estás con ella? Porque llega un momento cuando yo me entero, yo le aforro. Y él me pide que le pegue más. O sea, le pego uno solo y él me dice, pégame, me lo merezco. Tú le pegaste, y en toda esta historia de dime y direte, de procesos muy conflictivos, tanto para ti como para él, como para Claudia, como para tus hijos, siento yo que es la única vez que lo encaraste realmente. Y no lo digo porque sea un encaraje físico de pegar un combo, siento que es la única vez que se lo dijiste. Es la única vez. Es la única vez porque en realidad... ¿Qué me responde él? Que le pegue más. Porque me lo merezco, me dijo. A ver, yo creo que los problemas no se resuelven así. Yo no por pegarle más golpes hubiera terminado con la situación. Entonces, finalmente quedamos conversando, pero, o sea, no recuerdo mucho el... Pero piensa cómo fue pegarle a mi mejor amigo. O sea, no fue una situación, digamos, grata, ni tenía... Yo no tenía muy claro nada en esos días. Solamente tenía claro que era... Lo que había pasado era algo que no tenía ninguna justificación. Él me dice que fue un lamentable error. Un lamentable y profundo error. Y que en el fondo la quería mucho a ella, pero como amiga. Como amiga. Y que a mí también me quería, y que en el fondo la había cagado, y que... De ahí fue una conversación larga. Obviamente terminamos hablando de los conciertos que venían. ¿Qué íbamos a hacer?